Este niño es el nuevo galán de la familia de la besibanda Este niño es el único que tiene novia, además de Yankee Este niño está conquistando el mundo Y este niño recibe miles y miles de mensajes de niñas Pidiéndole que corte con su novia para que estén con ellas Entonces, picor, insisto Hay una chica que apareció hoy Que dice que dejes a tu novia, Luisa ¿Tú querés ver el video? ¡Sos un pillo, chiquito! Pero si esto puede ser un poco peligroso Acá se pueden crear muchos pleitos y muchos celos ¿Qué sientes de tener a muchas chicas atrás tuyo? Que quieren besarte Que prefiere a una novia ¿Qué dijo? Que prefiere a solo una, o sea, ¿qué le sirve? Es fiel como todos en la familia Te voy a vencer O sea, esto me parece muy loco Que un niño de 4 años Literalmente entras a las historias que está mencionado en Instagram Y es, hola picor, insisto, te amo Hola, no sé cuánto Pero hay una en especial Hay una en especial Que te quiere solamente para ella Nada más Entonces, ¿tú sos fiel a tu novia? No, no, no sabes qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa? No sé Entonces, pendejo Y conisito, yo que soy el rey de las chicas Te voy a explicar una cosita, ¿sí? Por eso no tiene novia El solterón Te voy a mostrar el video De esta chica Que te envió un video No quiero decirte más nada Simplemente vamos a ver, por favor ¿Listo para ver esto? Sí ¿Seguro, no? Uno, dos, tres Deja a tu novia pico solito Pico solito Deja a tu novia picuncito, dijo Pico solito ¿De vuelta querés verlo? Sí Deja a tu novia pico solito O sea, está diciendo que dejes a Luisa Y mandó otro video más Otro video más para no ¿Quieres verlo? Mirá cómo está Está confundido me parece el niño, ¿eh? Deja a tu novia pico solito Yo te voy a hacer más feliz Deja a tu novia pico solito Yo te voy a hacer más feliz Pico solito ¿Qué hacemos con eso, picunicito? No sé ¿Querés enviarle un video a esta chica? Sí ¿Qué le quieres decir? Que le voy a decir ¿Qué dijo? Que no voy a dejar a mi novia ¿No vas a dejar a tu novia? ¡Mi novia! Estás aprendiendo de mí Muy bien Por eso no tienes novia Bueno, por eso es mi hermano, ¿no? Porque, pues Cállate, pinche chalequín Ay, cállate Decías que tenías cuatro novias Las cuatro eran inventadas ¿Qué se siente de ser un mentiroso de primera vez? Que le voy a dar las galletitas a una novia ¡Oh! Sos un genio O sea, se parece a mí cuando dice esas cosas ¡Ah, sí! Voy a dar una novia galletita Y sí, con todas las que tiene picunicito ¡Olvidate! Pero, vato, son de tres años, cuatro años Te voy a dar una novia galletita ¿Qué se siente de que tu hermano chiquito sea mejor que vos en chicas? Muy cabrón, ¿eh? Yo opino que hablas Hablas como de ¿Qué pasó? ¿Hablaste? No, no, no Hablaste en... ¿Cómo se llama? Pero estás bien pendeja ¡Me la deshaces! ¿Me la deshaces? Es me la haces, pinches tú Creo que en este video Debemos, tenemos que Hacer una videollamada Con Luisa Para contarle que tiene competencia Y que tiene que tener cuidado Es mentira, es para reírnos nada más Y se va a llegar sobradísimo Le ves si yo soy tu nuevo viejo Tu pinche madre Que le vas a decir que no, güey Este niño no tiene controlado Porque hasta perrean Porque gracias a mí ¿Verdad, mi culincito? Yo perreo sola A ver cómo perrea Jerry Tranqui Yo perreo sola ¿Querés llamar a tu novia? Tenemos que hablar con ella Al respecto de lo que vimos recién Del video de la niña Que te mandó un mensaje Diciendo que la dejes ¿Ok? Tú vas a contarle Porque tenés que hacerlo O sea, no podés ocultar eso ¿Sí? Ahora ya lo viste No te salvas de esa ¿Ok? Hola, guarura Hola, buenos días ¿Días? Pero soy daltónico Mira esto, por favor Esa es tu novia picocerita Yo te voy a hacer más feliz Ah, la madre tiene muchas pretendientes Goloso Es una Es una pueca Picocerito Lleva el momento ¿Listo? Sí Va, vamos a hablar De lo que pasó Del video, eh No vas a zafar de esa Tenés que ser valiente ¿Sí? Sí Hola 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 Hola, piculincito Hola ¿Cómo estás? Bien Luisa, ¿extrañas a piculincito? Sí Luisa, tenemos un problemita ¿Te cuento qué pasó? Le digo yo, piculincito Le decís tú ¿Yo? Resulta que apareció otra niña Que le dijo Piculincito Deja a tu novia Yo te voy a hacer más feliz No es broma ¿Es broma o es verdad? O sea, ¿es verdad lo del video? Es broma Si era broma Si era broma Es una niña que no conoces tú No, pero es real el video Si quiero hacer su novia ¿Qué? Yo soy quiero hacer tu novia O sea, ¿tú querés hacer su novia? Piculincito vio ese video Y le pregunté ¿Qué quieres hacer? Y me dijo Yo a mi novia no la quiero dejar O sea, a ti no te quiere dejar Yo tampoco la quiero dejar Yo te voy a ti ¿Qué dijiste? Yo te voy a ti Yo te voy a ti Es que quiero dar un abrazo Luisa, ¿entonces cuándo van a venir? Quiero hablar con mi papá Uy, quemado Dice piculincito que te extraña Yo también te extraño Luisa, cuando tú vengas ¿Qué querés hacer? ¿Querés hacer una cita romántica? Sí La garra de peluches La garra de peluches Yo tengo una de peluchitos y dulces Ahorita cuando vamos a la máquina de peluches Te voy a ganar uno Gracias Te quiero Ahora, hace un corazón Hace un corazón ¿Y así? Sí, sí Bien Qué lindo Luisa, entonces ¿Qué le decimos a la chica que dijo que te deje? No, es mi novia Piculincito es solamente tuyo, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Luisa, te mandamos un beso y espero que estés muy bien Espero verte pronto la próxima semana si hablamos con tus papás Adiós amor Venga, acá hay reunión de pendejos Entra, ¿no? Entra, entra, entras No, sí, estoy bien pendejo Qué grueso este globo, ¿no? Es como viver Tu novia acaba de enviar otro video Respecto al video, Piculincito es mi novio Respecto al video, Piculincito es mi novio ¿Voy a llorar? ¿Voy a Llorar? Luisa, ¿qué pasó? Es que me gusta que... Llorando Estoy triste porque... Pues más que... Pero sé que quería ser mi novio Hablas bien, hijo de tu pinche madre Tú cállate, boluda ¿Alguno de ustedes me creería si les digo que tengo un adelanto de la nueva canción que se viene Fe, Fils, vecinos? ¿Quieres escuchar un pequeño adelanto? Yo ya la escuché Sí, pero tú no vas a cantar Pero es una canción de rap y es un poco más pesada que la anterior Dale like si estás ansioso porque saiba esta canción lo antes posible Porque va a ser un éxito mundial Ah, para, mundial decía Pero te voy a decir un secreto Eso se merece que lo digas en ASMR ¿Puede ser? ¿Puede ser? Está bueno Ahora sí, el momento que muchos de ustedes esperaban El canal cuenta con 132.000 suscriptores O sea, se dan cuenta que ustedes son la mejor vecibanda del mundo, ¿no? Les voy a contar más o menos los top comentarios que vi Acá dicen los hermanos, los pendejísimos Gracias por eso Fede y los vecinos Vesifede La pandilla Los locos del barrio Malísimo ese, pero bien, gracias igual Hermanos de verdad es bueno Pero lo que pasa es que siento que es muy cliché O sea, puede ser un nombre muy general Vi uno que me gustó mucho, no sé qué opinan ustedes Que se llama Fedecinos Uy, eso está padre Está padre Así que mirá, acá Fedecinos Fedecinos Otro más acá La hermandad Otro más Ahora hay nada que ver Creo, amigos Que se va a llamar Fedecinos ¿Ustedes afirman? Ah, concuerdo, concuerdo Está bueno Ese ni está escuchando Tiene audífonos Ese ni está escuchando Tiene audífonos Entonces, vamos a cambiar el nombre Ok, estamos teniendo un problema técnico Si yo pongo que acá me dice nombre Van a ver que dice Esta configuración no puede ser cambiada para tu cuenta Lo que voy a hacer, amigos Es mandar un mail a Google A Google Para que me ayude a cambiar este nombre Así que apenas me contacten Voy a contarles a ustedes por Instagram Stories Que es este mi Instagram Story O sea, síganme ahí, güey O sea, ¿qué esperas? Pero de mientras Lo que voy a hacer hoy Es enviar un mail a Google Para que me envíe el pin Para poder cambiar mi placa de 100k Para uno de ustedes Habla como fresa de polanco este, güey O sea, güey Polanco, o sea Eso es demasiado naco para mí Yo soy de bosques de las lomas, güey No, pendejo Satellite, por favor Satellite O sea, Satellite No Son las esmeraldas Son las esmeraldas, güey Of course, bro Para la gente que no es de México Perdón Si no entiende nada de eso Pero bueno Es una zona muy fresa Cheta No sé cómo decirlo Ok, amigos Si ustedes quieren ganarse Esta placa de 100k suscriptores Y si no saben de qué hablo Hablo de esto Si ustedes quieren ganarse Una placa de 100k suscriptores Están en el video correcto Lo que tienen que hacer Nada más Es muy simple Paso número uno Estar suscriptos a este canal Eso es lo más importante Paso número dos Seguir estas siete cuentas de Instagram Que es la de los vecinos y la mía Y estar muy activos Dando likes Y comentando a nuestras fotos Y número tres Tienen que seguirme en mi Twitter Y dar retuits Y me gustas a mis tweets Son tres pasos muy simples Así que háganlo Si tú estás viendo este video Y no estás suscripto Andá para abajo Y apretá ese botón rojo Que dice suscribirse Así llegamos a los 5 millones Dentro de poquito Y también que activen la campanita Sí, para que sean los primeros En comentar Y yo le dé un corazón ¿Qué les parece? Esta chica envió otro video ¿Querés verlo? Yo no te quiero por tus seguidores ¿Qué chico nos dijo? Yo no te quiero por tus seguidores Dijo ¿Entendiste? Amor por ti sincero Dijo mi amor por ti sincero A esta niña que no sé el nombre Que mandó el video Te mandamos un beso muy grande Y esperamos conocerte muy pronto Nos caíste muy bien Gracias Bueno amigos Es hora de retirarme Los quiero muchísimo Nos vemos mañana Con un nuevo video Salve Cabezazo Los quiero amigos Gracias por todo el cariño Y amor de todos los días Nos vemos mañana Chau